¡Suscríbete al canal! las brochitas que ya me toro de toda la semana santa y la semana anterior y eso que ya cada dos semanas así las limpio ya me habéis visto en otro bloque uso el jabón este que la verdad que huele fatal a mi me huele a pescado pero es buenísimo quita mancha vamos lo limpia todo y lo deja todo pulido así que voy a limpiar las brochitas que tengo aquí unas cuantas las esponjitas los discos reutilizables como os dije y nada una mañana de hacer cositas por casa que me toca tengo estas brochitas por aquí que son las que voy a limpiar que son las que más utilizo, los discos reutilizables que la verdad que nunca he probado con el jabón porque siempre las meto en la como están de maquillaje siempre las meto en la lavadora con una redecilla de esta de cremallera los meto, se quedan pelados las esponjitas así que vamos a a ver como se queda mira chicas yo uso esto es para limpiar la brochita esto me parece que me lo compré en primar si esto tiene la parte así rasposa y la verdad que se quedan súper bien mira que blanca ya así que le voy dando a todas se quedan súper bien con el jabón este ahora las voy enjuagando voy a tirar unas cuantas cosas de aquí de maquillaje que es que ya como dije en un vídeo creo que fue en el de Semana Santa o en el anterior no me acuerdo que voy a voy a limpiar donde está el maquillaje y voy a tirar algunas bases que es que no uso como por ejemplo esta de cristal de Deli Plus que parece ya barro lo voy a hacer con las barras de labio con los labiales voy a hacer lo mismo hay algunos que lo utilizo chicas pues así ha quedado he cambiado al final las bases y el corrector de ojera y eso aquí arriba que los tenía abajo en la cajita blanca y la he puesto aquí arriba y he modificado un poquillo veis como tampoco tengo tantas cosas ahí están todos los labiales y los labios de ojo en ese huequecito para que veáis que tanto tanto no tengo es que tampoco soy yo de mucho mucho maquillar me maquillo pero no soy de las que estoy todo el día maquillada ni nada de eso he ordenado también esta parte donde tengo los cero las cremitas los tónicos los desmaquillantes de ojo ahí abajo tengo los perfumes aquí abajo he puesto los coloretes y los polvos y eso aquí abajo el aparato de radiofrecuencia facial allí tengo también de las ampollas de idín que me regaló la suegri que ahí me la voy a empezar el rodillo y cosas varias ahí abajo aquí he puesto ya la brochita que ya fijaros que bien se han quedado ya lo que falta es secarse ya mismo va de alzo aquí y mirad lo bien que se han quedado los discos vamos ya es que están súper bien están súper bien y yo que si no es una lavadora así de ropa de estos colores no la suelo meter entonces digo mira voy a probar y la verdad que me gusta como se han quedado se han quedado impolutos con el jabón ese y vamos en un momento la verdad que le da y se quedan súper bien vamos habré tardado 10 minutillos en total entre brocha y los discos chica toda esta bolsa de cosas para tirar porque no las uso ya cosas que ya están pasadas esto lo tengo de hace mil años mira el polvo que tiene ahí vamos este al aceite de algano es de ricino 100% puro pero esto lleva ahí y mirad que ni lo he usado porque lo compré para echármelo que dicen que te lo echas un poquito en las pestañas de noche y como que te crecen más se ponen más fuerte yo no soportaba esto yo me lo echaba y ahora cuando me acostaba por la mañana todo ahí pegajoso yo no sé si es que me echaba mucho pero vamos yo intentaba con una brochita de esta digamos como si fuera de rímel me lo untaba nada así que ya lo dejé lo dejé lo dejé y con un aceite tan denso yo para el pelo esto no lo soporto así que fuera y esta crema la que os dije en productos terminados que no me gusta nada la de Mercadona labiales lápices que ya cosas terminadas yo no sé por qué las tenía ahí lápices que que están secos porque es que no pintan nada no pintan nada cosas que es que no me gustan mirad esto naranja ahí en cámara parece más oscuro pero que va en naranja eso no me lo pinto yo la de esta la brocha esta que está fatal a por la escuela cosas abiertas vamos vamos un horror para que voy a sacar cosa por cosa para que la veáis todo esto nada no lo uso labiales de colores que no uso la 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 base esta de Mercadona que no está mal a ver no está mal pero no sé es como que como no te eches poca se te queda la cara como cuarteada entonces ya con las arruguitas como que a mí no me no me viene bien ya cuando eso ya si eso buscar una base por si quiero un día maquillarme un poquito más algo así de L'Oreal o de Maybelline no sé ya veré así que fuera lápices que pintan súper secos que no que no que no bueno pues todo esto va a la basura esta cajita organizadora que donde yo tenía las bases me ha sobrado y se la he puesto aquí a Miguel y mirad que bien le queda aquí en el otro baño para sus cositas el serum su protección su cremita y esta parte la tengo que ordenar yo también otro día y este armario también que es de cosas de baños chicas y chicos bueno pues vamos al gym me acompaña Miguel bueno está conduciendo y que llevo dos semanas sin ir la semana de semana santa con el tema que si me iba a Málaga que si los tronos que si estaba lloviendo y ya he perdido día luego entre medio de la semana de semana santa como sabéis me puse con el resfriado me ha durado una semana que terminé esta semana pasada el viernes o así el sábado ya estaba yo bastante bien y ya hoy es que ya empiezo hoy lunes el gimnasio de nuevo porque esto no puede ser que está la playa ya ahí bueno la playa está ahí claro que llega el verano operación bikini ya no se puede dejar deporte a excepciones así que empiezo no se puede dejar entonces se puede dejar la playa está ahí no se puede dejar no se puede dejar no se puede dejar entonces y estoy igual agregame Gracias por ver el video. 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 Y al final ya sabéis que empiezo a coger cosas. Y os voy a meter también unos clips de las novedades, que había muchísimas novedades. A ver, no todas, porque esto no es Valencia, entonces en Valencia tenéis las novedades antes que aquí. Porque he visto por redes sociales productos que, por ejemplo, no lo he visto hoy de novedad aquí en el mercado donde yo voy. Así que empiezo. He cogido cinco paquetes de pan de este que nos encanta para congelar. He cogido cinco, cinco paquetitos. Iré sacando conforme vaya la drovería y eso sí lo tengo aquí aparte, pero lo demás va a salir conforme vaya saliendo de la bolsa. Un paquete de este de caballa. Un paquete, no, un tarro de ajo, un poru, que es que esto yo me lo veo, se lo echo a todos. Porque todas las comidas con esto están buenísimas. Dos latas del tomatito este triturado. Un bote de soja, que ya se nos acabó con el sushi que estuvimos comiendo el fin de semana. Un tarro de... Oye, estoy espesita, no me sale nada, porque estoy pensando en lo que tengo que hacer luego. Alcachofas, que esto con unos taquitos de jamón, buenísimo. He cogido el sésamo, que me encanta ponerlo así cuando me hago un bol del yogur y eso me encanta. Cuando hago la manzana al microondas con canela, le echo una semillita de sésamo y me encanta también así crujientita. He cogido también el paquetito este de almendras al natural, porque yo creo que no lo he dicho en ningún vídeo, pero de vez en cuando me hago yo la granola y le pongo la almendra y queda buenísima. Ya os la grabaré yo y os la meteré aquí en algún blog. Sale buenísima. Un paquetito de proteínas de estos de yogur de mango. Sí, me traigo de mango porque de limón no lo he visto. Un poco de yogur natural. Un pimiento rojo y dos verdes, porque voy a hacer un estilo wok con langostino. Si eso ahora después os dejo algún click de cómo ha quedado, porque sabéis todo hacer el wok. Pero lo voy a hacer con nudes de arroz. Y le voy a echar langostino, la verdurita. Os dejaré un click de cuando lo emplate. Una bolsita de canónigos. Una bolsita de zanahoria que tengo ahí por lo menos tres o cuatro también. Un paquetito de queso gouda, plátano, que mañana os voy a hacer también el bizcocho este que hago yo con el plátano y la avena. Un paquetito de lomo. Esto es para Miguel, para los bocatas. El jamón que sale buenísimo, además por 3,20 está súper bien curadito. Está muy bien. Un paquete de esto, una bandejita de atún que está atrás en las dos piezas por 3,74. La verdad que es el pescado ahora mismo más baratito. Bueno, lo hay según sean grandes los lomos. Pero vamos que esto está súper bien para dos personas con una guarnición o con una ensalada al lado. Yo creo que está súper bien. El ajo. Ajo troceado que siempre me gusta tener. Hoy se me cae todo. Cebollita troceada también. Los arándanos que son más baratitos que en ninguna parte. He cogido el paquetito este de bacalao relleno de... O sea, de pimiento relleno de bacalao. Y luego le pongo yo un poquito de tomatito. Y estoy aquí en corvá porque es que el trigo de no se me sujeta a Egoiris. Y le pongo una salsita de tomate. Y la verdad que sale muy bueno, muy rico. El paquetito este de mejillones, que me gusta a mí comérmelo así, le pongo 5 minutos yo hirviendo. Le pongo mucho limón. Y las albóndigas de bacalao o croquetas de bacalao. Porque es que pone albóndigas y croquetas. Buenísimas, chicas. Bueno, esto es lo de alimentación. Luego ya de droguería. Me he traído un paquete de rollo de papel. Lo voy a poner por aquí. El gel de baño este. Que me queda alucinando la cantidad de olores tan buenos que no sabía cual traerme. Porque he hecho un pedido a Primo y compro a otros él también. Y dos que tengo ahí, digo, voy a ir poco a poco. Qué maravilla, qué bien huele. Este es marino. Os voy a dejar un clip de todos los que hay. Y huelen todos súper bien. Porque los he olido todos. Y huelen todos, vamos, de maravilla. Así que iré probándolos. Una esponja de esta. Carbonato este de sodio. Que me gusta ponerle a los desagües del fregadero y todo eso. La verdad que va genial. Le pongo por la noche un castillo. Lo dejo ahí. Y por la mañana le echo el agua hirviendo. Y se queda súper bien para los olores, para todo. He cogido también el bálsamo este oriental. Que nos gusta tener por si tenemos alguna... El otro día le doy a mirar por aquí. O la parte del brazo. La verdad que esto está genial. Todos estos dos ambientadores de estos que yo los pongo dentro del armario. Y la verdad que huelen súper bien. Me dura... En el armario me dura mucho más que al exterior. Porque claro, en el exterior se secan antes. Y dentro del armario, a ver si el armario huele a esto. Súper bien, chicas. Un ambientador de este DC. Las velas ya. ¡Qué maravilla huele todo a la bolsa! Bueno, chicas. Pues ahora voy a colocar toda la compra que la tengo ahí. Me voy a comer antes un plátano. Tengo un hambre. Y ahora, cuando recoja la compra, me voy a poner a hacer la comida. Y luego esta tarde, gimnasio. Tengo que cambiar también la pecerita de polvorilla. Que yo cada tres días o cuatro se la cambio. Total, dos veces a la semana. Hombre, dependiendo. Si veo que está muy sucia, pero es que no la dejo de que esté sucia. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y voy a recoger una lavadora que tengo aquí tendría ya seca. Voy a poner otra. Y tengo mucha hambre y voy a comerme el plátano aquí tranquilito. Hola, chicas. Habéis visto qué buen día hace hoy. Lo que pasa es que hace bastante aire. Y las temperaturas han bajado un poquito. Así que hace un poquito más fresquito. Pero aquí en casa, en manguita corta. Habéis visto lo que estoy haciendo en el horno, ¿no? Es la granola. Os voy a decir los ingredientes, pero es todo a ojo las cantidades. Dependiendo lo que queráis hacer de cantidad. Ni lo mido ni nada. Cierto, he cogido cita ya la semana que viene para la pelu. Porque mirad qué raíces tengo. Pero como son mechas de raíz, tengo que esperar varios meses. En este caso, casi tres meses. Pero es lo que me dijo la chica. Mirad los ingredientes que esta vez le he puesto porque voy cambiándole los frutos secos. Le he puesto las almendras naturales. Que las he machacado. Los copos de avena, que puede ser la marca que compréis. Pero que sean coco, que sean en copito. Un chorreón bueno de miel. Coco rallado. Y coco, aceite de coco. Pero ya os digo que las cantidades, al gusto, chicas y chicos. 180 grados, unos 20 minutitos. Arriba y abajo. A ver si que me ha salido un bote y medio. Esto está de rico. No sabéis lo bien que huele. Mmm, riquísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!